La diferencia que yo encuentro más tajante entre este nuevo régimen autoritario y el régimen autoritario que existía en los tiempos del PRI es que los PRIistas que eran estratégicos son impulsivos y bastantes. Las pinches reglas se las pasan por la cola. Todos los que están defendiendo la reforma judicial saben que es una monumental pendejada, lo saben. ¿Tú crees que este carajo va a permitir que Claudia Seymour brille por encima de ella? Por supuesto que no. Y lo que nosotros tenemos que hacer es salir a decir no estamos y dejar testimonio de ello. No pudo tomar posesión en el Palacio Legislativo de San Másaro porque no lo merece, porque hicieron trampa. Y a eso estamos llamados, hacer resistencia civil creativa. Hay que aprender a cuidarse de los pendejos con poder. Amigos, bienvenidos al programa de Los Jóvenes Atípica donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Siempre me gusta empezar el programa con un tono divertido, positivo, de optimismo. Sin embargo, esta semana es bastante complicada. Pero hoy tenemos a un invitado que es un luchador que espero salgamos como siempre. Salimos con él con mucha esperanza, con los ojos puestos al futuro para ver qué es lo que vamos a hacer. Hoy nos acompaña alguien que forma parte de la familia atípica, la Amada Bendaño. Bravo, Amado. Muchas gracias. Si ustedes esperaban ver a un luchador con máscara. No. De ser máscara. Más o menos voy dando el ancho, pero no todavía. No me pongo máscara, pero estoy aquí a sus órdenes y muy contento de estar con Los Jóvenes Atípica por tercera ocasión, creo. Sí, es que te piden siempre mucho en los comentarios. Oigan, también es un gusto enorme estar con los jóvenes de hoy de este lado. Marifer Bolaños. Marifer, bienvenida. Ay, Berito. Bravo, Marifer. Gracias. La verdad es que ya los extrañaba y hoy sí venimos, sí, un poco cabizbajos, pero con esperanza. Ay, yo sí. Y también por eso me puse esta sudadera, porque me hubiera gustado más en español, pero vengo apoyando un poco también el tema con la Embajada de Estados Unidos de Canadá, que ya cortamos relaciones nada más porque no les gustó lo que se dijo. Pero bueno, ahorita entramos en materia ya de eso, pero creo que sí hace falta de una revolución por ahí. Órale, eso es un guiño bastante importante. Pues yo creo que ya tenemos que empezar a ponernos un poquito así. Y de este lado seguro también lo extrañaban mucho, pero es un joven demasiado activo y una agenda complicada, hiperactivo. Miguel de Samaniego. Muchas gracias. Muchas gracias, Berito, como siempre, por invitarme aquí con la familia típica. Yo siempre feliz vengo. Sí, soy un poquito hiperactivo, pero bueno, aquí estamos. Bueno, oigan, nada más antes de empezar este programa, bueno, primero lo que siempre les pido, por favor, es importante que ahora sí se empiecen a difundir muy, pues por todos lados estos mensajes, especialmente en la gente joven. De verdad, esa generación que a lo mejor está viendo la casa de los famosos en este momento, es a la que le queremos llegar. Por favor, ayúdenos especialmente a que le llegue a los menores de 30 años. y también avisarles, estamos grabando este programa en jueves. Creo que es importante por cualquier cambio que se dé. Ustedes lo están viendo en sábado, pero nosotros lo estamos grabando en jueves en la tarde. Sorpresa, amigos, nos cambiamos de set. La lluvia nos atacó bastante fuerte, nos mojó, pero bueno, ya, estamos listos para el programa. Como era de esperarse, ¿no? La lluvia moja. Sí, pero es que la protección de la lluvia nos falló. Cuando hay un techo de por medio, no te mojas. Oigan, a ver, bueno, qué bueno que ya estamos un poquito más de buenas. Relajados. Exacto. Tuve que venir a cambiar el estado de ánimo porque tienen estado de ánimo de abuelitos de la tercera edad. No, te voy a confesar, yo sí, y déjanos en los comentarios quién también cree que estamos en este estado de ánimo. Yo, a ver, ayer en la noche, para el momento que estamos grabando ahorita, nos enteramos de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial, en donde se avaló la sobrerepresentación a Morena y a su bloque, y yo sí acabé con un estado de ánimo. O sea, yo sí me fui a dormir, de verdad, con lágrimas en los ojos. Entonces, estamos en el rumbo... ¿De dónde vas a dormir con lágrimas en los ojos? No hagas eso, pero vete sonriendo. No, aunque me hincho, pero... Yo te voy a decir qué pasa, en serio, y de verdad lo digo. Pero, ¿cómo te vas a hacer sonreír con el... A ver, por supuesto que es una jalada. El tema de la sobrerepresentación, el tema de la interpretación del 54 Constitucional, el tema de cómo Morena y sus aliados hicieron lo que quisieron. Sí, es una jalada. Hacía muchísimos años no veíamos una mayoría así de aplastante. Y una mayoría ficticia, además, porque sí obtuvieron el 54% de los votos y van a representar acerca del 75% de las y los mexicanos, y eso en cuanto a la representatividad en el Congreso. Pero, ¿dónde nos lleva eso? O sea, ya nos lleva al camino a Venezuela, este... Ojalá. Muchos dicen, es un cambio de régimen. No, mira, yo creo que... Ojalá, ojalá que seamos Venezuela y salgamos por millones a la calle a manifestarnos con toda la unidad del mundo. El problema es que no vamos para Venezuela. A mí me preocupa, ojalá... Cuando decían, vamos a hacer Venezuela, pues ahora, ojalá tengamos una María Corina, a un Mario Corino, y salgamos a las calles y defendamos lo que nos toca defender. Hoy estamos muy divididos. Por un lado están los que quieren guerra, otros con los que dicen, ya somos Venezuela y ya valimos madre, otros que están encabronados con nosotros mismos, o sea, encabronados unos con otros, están más encabronados con la propia ciudadanía que con los de enfrente, y eso le beneficia muchísimo a este rey. ¿El que está en el poder? La oposición que también está como a medias. Yo, lo único que he visto también posicionarse más allá del Frente Cívico Nacional, más allá que ahorita como ya poder, pues de oposición puede ser el Poder Judicial, es la oposición que ahorita se está viendo, los jóvenes estudiantes que han salido también, y que ahora sale una Claudia Shemaun a decirle, no, es que por más que ustedes estén estudiando derecho, es que no han leído bien, es que no saben. Yo creo que son dos cosas, o sea, de entrada, no nos estamos convirtiendo en Venezuela, ojalá no lleguemos a tanto, en lo que decía Amado, ojalá salgamos a las calles para exigir y demostrar lo que las y los mexicanos realmente queremos en torno a la reforma del Poder Judicial, pero, ¿qué sí está pasando en México? ¿Y qué sí hay que notar? Sí tenemos un régimen autoritario con tendencia a mantenerse en el poder y a seguir controlando absolutamente todo. Prueba vigente de ello es la reforma al Poder Judicial que están impulsando en estos momentos en las cámaras, y que ya dijo el coordinador de los diputados ahora de Morena, Ricardo Monreal, que... Ah, Noroña, Noroña. Se va a aprobar los primeros... Su premio de consolación del amigo Noroña. Pues sí. Yo creo que en la naturaleza de este régimen autoritario con tendencias dictatoriales está su propia destrucción. y... A mí no... Digo, ustedes son... ¿Cómo se llama el programa? Jóvenes. Jóvenes. Somos jóvenes, no vivieron los tiempos más oscuros de la famosa dictadura perfecta del PRI y de sus prácticas. Yo creo que, a diferencia de eso, hoy lo que tenemos son justamente esto que estamos platicando, de las redes sociales y de la capacidad de organización que tenemos como ciudadanos. es nuestra actitud y la capacidad que tengamos de ver que la única solución que hay es la unidad. Ahorita hay mucha gente, no sé si ya me han dado cuenta, está encabronada con su hache. Hay algunos que le reprochan cosas. Yo tengo una buena relación con ella, sin embargo, pues obviamente no... Hay cosas que no... Sí me gustaron de la campaña, hay cosas que no me gustaron de la campaña. Claro, pero lo demás ya fue, o sea... Ya fue, exactamente. El punto es... Que sigue. ¿Qué sigue haciendo? Es que si está Xochitl, yo no voy a ir. Ah, bueno. Dime, por favor, quién quieres, quién sí, quién no. Pero es que aparte su discurso sigue siendo, como dices tú, ¿qué sigue? Porque su discurso de Xochitl sigue siendo, es que me robaron la elección. Es que... Pero ya hay más cosas. Mira, lo que ella diga, la verdad. Exactamente. O que se lo digan. La gente que pueda traer Xochitl a esto, vale mucho la pena. Quien quiera sumarse, vale la pena. Bueno, el que sea que quiera legítimamente entrará en un proceso, lo denominábamos ayer, el proceso de la restauración de la democracia, porque es un proceso largo de tratar de restaurar la democracia en este país, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de asustarnos y dejar de intimidarnos. Y estar dispuestos a muchas cosas. Miren, de lo que vive el régimen y de lo que viven todos los regímenes son de asustar a la gente. Y yo, la verdad, es que no me dejo asustar. Ese es el régimen del terror ahorita. Es como un terrorismo. Pues es que básicamente lo que buscan es controlar todo. O sea, naturalmente. ¿Qué hizo el presidente? ¿Qué quería? Llegar a la presidencia. Llegó a controlar el ejecutivo. ¿Después qué quería? El legislativo. Llegó a controlar el legislativo. No, es que no nos... O sea, yo, perdón por ponerme al otro lado, pero es que a mí lo que me preocupa es que no nos asuste lo suficiente. O sea, a mí me preocupa que justo como lo dijimos en la intro, se esté poniendo más atención en quién sale de la casa de los famosos y que no nos asuste los alcances para el régimen dictatorial que puede tener la vía que se está trazando hoy en México. Yo creo que no nos debe asustar, nos debe indignar. Y de la indignación pasar a la acción. Porque lo que te asusta te detiene y lo que te indigna te motiva. Ok, eso me gusta. Yo estoy profundamente indignado, pero no le voy a entregar a este pinche régimen de mierda. Perdón por la... Por la referencia. Pero no le voy a entregar mi estado de ánimo. No le voy a entregar... Claro que eventualmente me encabrono. Y se nota en Twitter, digo, que por ejemplo estos dos compañeritos de... Esos nos tienen bastante... Es que... Pero a ver, ojo, esas son las cosas que las y los ciudadanos tenemos que estar atentos de lo que pase. La gente dice, bueno, ¿qué hacemos? De entrada, no tener miedo a tomar las calles. De entrada, no tener miedo a expresar lo que sentimos y lo que pensamos. Es salir, es exigir, es exigirle a las y los diputados, diputadas, senadores, senadoras, que respeten la voluntad de la pinche gente, es así de simple. A ver, la diferencia que yo encuentro más tajante entre este nuevo régimen autoritario y el régimen autoritario que existía en los tiempos del PRI es que los PRIistas eran estratégicos y disciplinados. No, y creaban instituciones, y creaban instituciones, por lo menos. Institucionales. Yo, fíjate, yo creo que nunca... A ver, espera, pero dime la diferencia con este... Eso es lo que voy a sufrir. Estos son impulsivos y bastante pendejos. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que hacerle como los cocodrilos. O sea, no tenemos la suficiente fuerza para darle la vuelta a esto. ¿Por qué? Porque es cierto, hay una nueva cultura que han impuesto a la mayoría de la ciudadanía porque... Hagámonos cargo de que sí es cierto que hubo una elección de Estado que le metieron lana completamente legal, campañas anticipadas y todas las chingadas y que funcionó. Funcionó el cambio de cultura de la gente de decirle tú no te preocupes, yo te doy... O sea, me vale madre todo mis 3 mil pesos. O sea, eso lo vas a tener que revertir no a madrazos. No puedes ir por ellos y decirle ¡Eh, no te das cuenta, idiota, que por tus 3 mil pesos te quitaron el seguro! Sí, no. No es la manera. Necesitas volverte atractivo y para volvernos atractivos como opción desde la ciudadanía interviene, debe intervenir un factor que es fundamental. Los jóvenes. Si los jóvenes no participan en esto, esta madre vale madres porque miren, muchos de nosotros estamos impulsando un cambio democrático en este país no es porque estemos aspirando un cargo de elección popular. Lo que queremos es como lo hacen los papás con los hijos. Me estoy rompiendo la madre para que las nuevas generaciones ya vivan nuevamente en un estado democrático y que valoren la fragilidad de la democracia. Si no se vigila la democracia se le asalta muy rápido. Es una casa muy atractiva que no tiene ni bardas y no tiene ningún nivel de seguridad más que los habitantes de esa casa. ¿Saben qué? Yo también creo que hay algo muy importante ahorita que lo acabas de decir con el tema de los jóvenes. También hay algo que se dice que si quien no aprende de su historia tiende a repetirla. Y si hay personas también como decía Vero, creo que hay mucha desinformación de lo que de verdad está sucediendo o no hemos aprendido bien a comunicarle a estos jóvenes qué es lo que está sucediendo. Los estudiantes porque están estudiando derecho entienden por dónde va a ir esta reforma. Pero la gente si se les dice va a acabar con la corrupción ¿estás de acuerdo? Ah, por supuesto porque ganan muchísimo porque esto porque la o sea y la sobrerepresentación en los tiempos del PRI aunque sea el PRI sí respetaba los límites de la representación que se podía tener. Es que nunca se había visto. no lo están haciendo y es importante que aprendamos de la historia porque si no se va a repetir y por eso lo mencionaba en el inicio lo del tema de la revolución porque sí es importante ya generar un movimiento más allá por eso decimos ¿por qué tenemos que ser políticamente correctos si ellos no son políticamente correctos? Bueno es que también tiene sus diferencias este régimen que vamos a vivir es inédito en términos de sus usos y costumbres son bastante salvajes pues es poner a Noronha de presidente del Senado es un acto de los más primitivos que le diste yo al poder legislativo pero miren yo me acuerdo que mi mamá mi mamá en paz descansé y me decía una cosa ay yo hacía que todo se lo llevara la chica que se queme todo que se acabe todo y volvemos y partimos de cero otra vez ah que Noronha es el presidente del Senado que lleguen envueltos en una pinche toalla eso es lo que quiero que le rompan la madre ya que se acabe todo o sea a ver estamos cuidando todo el pinche tiempo de que ay que no se nos vayan a vender los senadores ya vimos los spots de los senadores dices no tienen madre no tienen vergüenza es que la clase política es muy parecida entre sí tenemos que apostar a un cambio en el cambio generacional de la política tiene que cambiar los usos y costumbres y hoy los incentivos para entrar a la política para los jóvenes es parécete lo más posible a Manuel Velasco parécete lo más posible a Fernández Noronha a Andrés Manuel a Citlady ese es el incentivo entre más más rijo o simplemente hazle caso al que tengas arriba y no pienses por ti mismo no hagas ni mal cosa que está mal pero que sí tenemos que hacer o sea en serio es incentivar a la participación de los jóvenes en serio es que los partidos y quieran o no quieran se les va a arrebatar porque va a llegar a un punto en el que vamos a llegar y les vamos a arrebatar los lugares y no es un tema de si el partido o no tú podrás estar en un partido político porque crees de alguna forma en su ideología en su doctrina convives con ciertos valores pero eso es muy diferente a que te dejen estar o a que te dejen participar ¿qué pasa? no tenemos que pedirles permiso tenemos que empezar a quitarles esos lugares a huevo ¿por qué? pero mira porque ya no hay de otra tenemos que ser nosotros los que resolvamos esto los jóvenes lo que estamos viviendo es en parte también cada uno de nosotros de los distintos actores políticos y ciudadanos tiene un grado de responsabilidad en lo que pasó en las elecciones pasadas ¿sí? este Xochitl tuvo su responsabilidad los partidos políticos tuvieron su responsabilidad pero la ciudadanía también tuvo su responsabilidad y la responsabilidad a la que faltó la ciudadanía no fue desde el 13 de noviembre del 22 para acá es de atrás en realidad llegamos tarde a solucionar es decir el cáncer ya estaba muy avanzado cuando lo vimos y nos ilusionamos con que podíamos atajarlo pero ya había hecho metástasis y aún cuando hubieron muchas mejorías digamos y cuando se veía muy bien y que llenábamos zócalos el cáncer estaba muy avanzado entonces lo que no hicimos no lo hicimos desde el 2000 ¿qué pasó? cuando llega el 2000 cuando llega la alternancia los años de lucha de la sociedad civil que pugnó por un INE independiente porque hubiera democracia en México y alternancia alternancia todo esto cuando llega la alternancia en México todos se dejaventaron abandonamos la plaza como ciudadanos y hubo un cabrón que dijo oye dejaron abiertas las puertas de esa casa pues me voy a meter oye se te metió no pasa nada no pasa nada y todo el pinche tiempo estuvimos minimizando eso y cuando decimos sacar al cabrón ya se había posesionado nuestra casa y ahorita para sacarlo es de veras como un grupo de gente de esos que llegan que toman las casas así que te tomaron la casa y saca los cabrón y como lo sacamos o sea es que ese es mi punto yo no quiero ser a ver yo no quiero ser la negativa de este programa de verdad no vengo perdón la expresión no es una expresión muy vulgar no vengo a echarle caca al pastel o sea pero lo que quiero decir o sea no porque es que me suena clarísimo lo que dicen pero es que a ver como le hablamos a los jóvenes pues es que llevamos o sea este programa lleva prácticamente 100 emisiones creo que las 97 que llevamos hasta el día de hoy se ha dicho eso no hemos resuelto nada y no porque nosotros cuatro ahorita aquí vamos a encontrar el hilo negro y a resolver pero te voy a decir que sí pero lo que voy a decir ojalá que mi generación pueda cambiar las cosas y digo ojalá o sea o mi generación o la de abajo tú estás en una etapa de transición pero ojalá pueda porque no sé si ya no sé si ya le tendieron la camita imposible a cambiarla o sea de verdad a mí lo que estamos viviendo hoy la decisión que vimos ayer a mí se me hizo el darle es el único límite es su conciencia sí no la puñalada trapera ellos pueden hacer lo que les dé su chingada o sea si mañana este país como lo dijimos la semana pasada si mañana este país se quiere llamar Amlolandia se puede llamar Amlolandia entonces República Bananera López Obrador yo sí creo que hay que acotar algo hay que decir algo que es brutalmente importante y que no se dice de entrada Vero yo creo que hay esperanza te voy a decir por qué hace 40 años o 45 años o 50 años que había una dictadura perfecta como bien lo dijiste con el PRI gobernando pasaban este tipo de cosas sí pasaban como cuáles no a tal grado el tema de la sobrerepresentación y tal por eso pasó hay un antecedente de 2% no existía no existía el tema pero tenían pero tenían una especie de mayor representación en ese sentido entonces a lo que me refiero aquí es qué pasaba antes con muchas cosas no estoy hablando nada más de ese tema estoy hablando de muchas cosas que pasaban antes también antes nadie decía nada sí como no antes nadie decía nada no a diferencia de como hoy estamos diciendo las cosas y ojo no estoy defendiendo al régimen actual en lo más mínimo me estoy refiriendo a que cada vez hay más ciudadanas y ciudadanos atentos a lo que pasa en la vida pública del país y eso no me podrás decir que no hoy te apuesto que si hacemos una encuesta o hallamos la manera de medir hace 40 años qué tanta gente se informaba acerca de temas de política versus hoy yo creo que hoy sí hay un avance brutal en ese sentido aquí quisiera hacer rapidísimo un paréntesis y decir que quiero sí apoyar un poco a Vero o sea mucho más bien porque entiendo tu preocupación tengo muchos sobrinos que ya están en primaria están achicando sus libros de texto y es un adoctrinamiento muy cañón o sea se vuelve antes por ejemplo ahorita lo que tú mencionas los medios de comunicación antes eran conocidos como el cuarto poder esos medios de comunicación que lo que tú veías en la tele ah es que lo que me está diciendo un López Dóriga lo que me está diciendo un Alatorre es totalmente cierto o Jacobo el Sabludowsky exacto era lo que él decía lo que él decía es que antes las demás voces no se escuchaban es a lo que voy ahora ahora el tema de la desinformación no hemos yo siento que también si no se ha sabido aparte de que hay un odio generalizado que López Obrador supo capitalizar y que Trump lo está haciendo y que Maduro lo hizo y que Putin lo hizo y que un este Pinochet lo hizo en su momento Hugo Chávez estos perfiles que por eso digo hay que aprender también en qué momento de la historia estamos en qué momento de la historia se encuentra una España que ya quieren sacar que con un partido como Vox que ahora se quieren ir a la derecha radical es donde yo digo a ver si nosotros ahorita nos encontramos en este punto en el que ahora los libros de texto también te hablan del caso Repsamen diciéndote que Claudia Sheinbaum es la heroína que Claudia Sheinbaum que los culpables fueron los anteriores que y Claudia Sheinbaum sigue culpando a los anteriores que decía en su momento también la ministra de Alemania que el que culpa a los anteriores es incapaz de gobernar porque ya no tiene por qué citar a los anteriores si actualmente ya está gobernando las cosas no son entonces si me preocupa también y perdón pero si entiendo la preocupación de Vero porque a ver a ver doctor resuelva es que sí es genuino si les dijéramos a los cubanos a ver nos cambiemos los mexicanos a vivir a Cuba y los cubanos a vivir en México ¿cómo percibirían los cubanos este México que estamos viviendo hoy? no bueno excepcional a ver felices se cambian de México un México de libertades un México de derechos un México oye pero este cabrón es un autoritario pero no me voy a meter al voto o sea el asunto es ¿cómo cambiamos nosotros? porque todavía no tiene las cosas que quiere o sea pero eso sí es que yo es que tienes a ver mis padres fueron periodistas ajá desde 1968 ¿no? en las épocas en donde no habían como este defensores de periodistas comisiones de derechos humanos elecciones libres no había nada de eso absolutamente nada de eso no existía entonces uno se tiene que adaptar a las circunstancias a las nuevas circunstancias entiendo que ustedes no han vivido esas circunstancias pero hay que cambiar el cassette mi idea es que yo ya estoy empezando a migrar mi cassette de que yo ya no vivo vivo acabamos de vivir el fin de una etapa democrática del 97 para acá una etapa democrática para México hoy vamos en una involución entonces lo que hago yo porque tengo la experiencia es cambiar mi cassette y decir ya sé cómo vienen los chingadasos nada más que estos son más vulnerables que los periodistas los periodistas eran no solo eran astutos eran perversos bueno que estos son periodistas ¿eh? ahora los periodistas ahora son modernistas pero son muy pendientes o sea la verdad es la parte más pendiente de la que se llevaron lo que sea de cada quien los digo lo digo con todo el respeto del mundo si me escuchan son unos pinches pendientes con todo respeto lo digo con todo el respeto del mundo al personaje del que me voy a dirigir en este momento pero ayer que fuimos a ver a las madres buscadoras decíamos oye ¿y cómo lo vamos a hacer si ahora ya no tenemos amigos en el senado? o sea antes eran los que nos abrían las puertas eran Emilio Madero Germán este hasta Juan Cepeda o sea eran cuates pues ¿y ahora quiénes son nuestros amigos en el senado? a chingar digo ¿quién será? pues a lo mejor en una de esas Colosio yo no lo conozco no conozco Colosio no pues ahí está Malio imagínate cómo estarán las cosas que Malio Fabio Beltrones va a ser digamos el personaje más cercano a la a la a la sociedad civil si hubieras dicho esto hace 30 años en el 94 dices no sí imposible político así como por ¿qué hubieras dicho que era Javier Corral? dices bueno estamos en una época de locos si seguimos pensando que estamos en una etapa de normalidad ¿sí? es como tratar de subir una una subida en cuarta tienes que regresar a primera para empezar poquito a poquito lento y asumir que esto es la nueva realidad es cierto en la medida en que aceptemos esta nueva realidad no te va a afectar tanto y no te va a doler tanto ¿sí? y a pesar o sea para llegar a donde quieres empieza donde estás no puedes estar fantaseando con que tienes no tenemos oposición ¿saben cuántas personas votaron por este no me lo explico hagan las maromas que pinches quieran pero hubieron 127 votos a favor y uno en contra para que Fernández Noroña fuera el presidente del Senado de la Pública pero es que a ver también entendamos que en el ejercicio parlamentario se tienen que construir ciertos consensos ¿para qué? de todas formas Amado aunque hubieran votado en contra hubiera sido él ah bueno sí pero yo voto en contra hoy quiero saber quién fue el cabrón que votó en contra porque cuando menos le voy a llevar una galleta lo que sea Lili Tellez Lili Tellez pues fue Lili Tellez mira maestra felicidades Lili pues sí a ver pues sí la neta sí ¿cuál es el? si hubieran sido pues que voten los suyos ¿para qué chingado yo le voto? sí no ah ¿para que me regalen comisiones? sí a ver es que la política la clase política sigue viviendo en la realidad anterior la ciudadanía no porque a nosotros nos carga la chingada a ellos no la clase política puede vivir en un régimen autoritario porque no pierde prerrogativas porque no pierde fueros no pierde concesiones no los pierde nosotros nos carga la chingada es la diferencia nosotros estamos en chalco cabrón de la sociedad civil nosotros vivimos en el chalco de la sociedad civil ellos no entonces la diferencia ahí está en que nosotros asumamos nuestra realidad y partamos de que vivimos en el chalco de la sociedad civil del pueblo pues y en esto como nos deja en a ver tú lo decías no tenemos ya bueno no tienes ya yo nunca tuve amigas en el Senado ¿no? ah bueno Emilio era amigo como Chabelo no a todos Emilio era Chabelo el tercer amigo pero a lo que voy es en algún momento parecía que se estaban tejiendo estas pues unión con los partidos de oposición o sea hoy esta unión está más muerta mira los partidos de oposición y a la clase política de oposición le tenemos que exigir no son nuestros amiguitos yo no los quiero para compadres excepto algunos que me caen muy bien o el triata por ejemplo me caen muy bien ese sí me gustaría empezar a mi amigo hay algunos que sí me caen muy bien y que sé que se puede entender ellos no son la mayoría ellos son la excepción a la regla amigos tuvimos un error técnico ahora sí continúa por favor a ver lo que hace que la mayoría de la gente vea que la clase política es una sola son ejemplos como los que tuvimos con los dos senadores del PRD son la vergüenza más grande que puede haber y ahora sí hubo un escarnio público y bien merecido el problema es que la gente no confía y tan no confía que este domingo y el próximo domingo 8 van a haber marchas para exigirle a la oposición en la que no confiamos deberíamos estar nosotros echados en nuestra cama confiando plenamente que van a votar en contra y que un pinche senador basta para parar la mayoría calificada y no confiamos no hay confianza el día que confíes en tu clase política es el día que cambiamos pero el asunto es que pues ya vimos que se pueden ir de un lado para otro como si fueran equipos de fútbol y no pasa nada no hay una sanción social para eso por eso debería haber un bloqueo por eso quiero recordar sus nombres por favor grabense esos nombres Araceli Saucedo y José Sabino Herrera dan vergüenza de verdad pero también otros como Javier Corral como Romel Pacheco sí pero yo empiezo con estos dos porque de verdad estaban diciendo no al chapulineo este queremos todos los descarados todos los descarados no yo sé pero es que en estos momentos era cuando ¿qué es Morena? o sea depositamos con mayor el chapulineo más grande Morena es a ver Morena no 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 este incubó seres humanos distintos todos estos cabrón los trajo ¿de dónde? del PRI ellos eran los pinches neoliberales se pasan bueno esa es nuestra misma clase política tiene yo siempre digo que los ciudadanos debemos tener valor y no precio y ellos lo que tienen es justo lo contrario ese es el problema y mientras no haya una sanción social a eso va a seguir pasando las pinches reglas se las pasan por la cola ese es el problema si nosotros si no hay una sanción social algo que les duela porque no hay suficiente puedes crear una constitución de 12 tomos y de todos modos la van a agarrar para limpiarse la cola y por eso es grave el asunto es necesitas ciudadanos éticos en la representación y no los vamos a lograr si no hay participación de entrada participación que la ciudadanía se empiece a involucrar en temas de política así de simple empezando a lograr eso podemos ir generando una transición de la clase política pero si no hay quien le pase la mano este domingo hay una movilización muy importante nos vemos en el ángel a las 9 de la mañana es para jóvenes yo iba a ir dos veces porque soy dos veces pero me dijeron que no nos vemos a las 9 si quieren ir y no tienen contingente escribanme los jóvenes específicamente nos han pedido porque nosotros como organizaciones de la sociedad civil quieren acompañamiento dijeron no vamos a hacerlo nosotros solos y me parece genial que los jóvenes vayan solos porque cuando se involucran los jóvenes en esto como lo vimos con los chavos de la UNAM y de otras facultades de derecho de otras universidades que son los que están dando la papel ahí es cuando se refresca la sangre y ahí es cuando tienen que generarse nuevos liderazgos ciudadanos nosotros desde las organizaciones de la sociedad civil nos vamos a romper el hocico por abrir esos espacios y queremos nuevos liderazgos en esos espacios y por eso lo estamos haciendo no para llegar y sentarnos nosotros oigan les tengo una mala noticia si lo vamos a no a nosotros no pero a él lo vamos a ver en el ángel porque se tiene lo vemos en el ángel nos vemos mañana domingo domingo 9 de la mañana en el ángel de la independencia ya censura nos queremos adiós Miguel nosotros seguimos todavía tenemos un ratito aquí seguimos y ya es porque tiene escuela una cosa así y yo te quiero preguntarte un poco con lo que decías ¿por qué a López Obrador se le resbala cualquier marcha? se le resbala cualquier no se le resbala parece que se le resbala porque él está como pues sí que digan lo suyo es una estrategia es que a ver la idea de López Obrador es decir mentiras como una manera de posicionar repetir mentiras constantemente y yo siempre digo lo siguiente él dice mentiras la gente que está frente a él en las mañaneras o en cualquier audiencia sabe que el señor dice mentiras él sabe que nosotros sabemos que dice mentiras que dice mentiras ¿sí? y nosotros sabemos que él sabe que nosotros sabemos que él dice mentiras y seguimos en esa y puede la dinámica puede seguir en esa dinámica entonces tenemos que romper ese círculo vicioso si se presta para la sátira me llama mucho la atención esa conversación que tuvieron Carlos Loret de Mola con Broso al final de su temporada anterior cuando dijeron oye exhibimos la Casa Gris sacamos los contratos de corrupción de los hijos este exhibimos todas las corruptelas todo y no pasó nada que hicimos mal no los medios de comunicación no hicieron mal quien se comportó mal quien no hizo efectivo el cheque de ese bono democrático que teníamos en las calles fueron los partidos políticos ¿por qué? porque nosotros como organizaciones de la sociedad civil neta fuimos y les tocamos la puerta y les dijimos oigan abran sus candidaturas a la sociedad civil a la ciudadanía a las causas no para nosotros para los liderazgos locales importantes que pueden cambiarle el rostro a esta elección pura madre dijeron no es para mi cuate para mi amigo para mi compadre no vamos a volver a tener un senado ni una cámara de diputados con personajes como estos que mencioné como Germán bueno Germán se va a estar en la cámara de diputados pero no va a estar Emilio no van a estar esos liderazgos o los sustitutos de esos liderazgos porque se llenaron de cuates compadres y amigos porque mira cuando íbamos a hablar con los presidentes de los partidos decían no hay que poner el interés de México por delante lástima que aquí mi comadre mi compadrito mi amiga llegaron antes que México fíjate y les tocó adelante de la pluri entonces la insensibilidad estuvo ahí y yo si se los quiero repetir a quien me quiera escuchar el error no lo cometimos la sociedad nosotros nos rompimos la madre por este país quien se equivocó es quien no supo capitalizar esto porque la gente no fue a votar porque en las boletas encontró a los mismos cabrones de siempre y eso es lo que hay que cambiar ahora esta semana en Twitter también pusiste algo bueno en ex Twitter pusiste algo bastante interesante que de todo que de todo bueno de todo lo interesante que pusiste fue AMLO como buen echeverrista lo que está provocando es hacerse indispensable claro para justificar su permanencia tú adviertes una reelección adviertes un el pueblo me llama adiós Claudita quítate de aquí ahorita vengo yo viene una etapa muy interesante para López Obrador que él la está confeccionando es el creador del caos él genera el caos le deja hecho un desmadre la casa a Claudita hay una sátira política que hace Adriana Moles ay Adri le hemos tenido este programa es buenísimo el cabaret político es genial y tiene un sketch con López Obrador al que le dice Paco y le dice oye y como ¿para cuándo te vas? y le dice te ayuda a empacar y le dice voy a estar regresando porque la llave del baño es con maña no embona bien y solo yo sé la maña exactamente es eso es decir yo te dejo hecho un desmadre el país claro porque no que pueda yo me imagino este cabrón antes de dormir y diga abuelo me voy a pelear con los gringos les voy a armar un desmadre voy a descomponer la relación con México y con Canadá porque ¿tú crees que este cabrón va a permitir que Claudia Sheinbaum brille por encima de él? por supuesto que no y tiene algo que decir Claudia no tiene nada que decir no puede decir nada porque se lo debe todo a él entonces yo creo que si va a ser un gran generador de caos de aquí al 30 de septiembre es se va a ir duplicando exponencialmente yo creo que no sé algún día quizá en su última mañanera se baje los calzones y se surre en medio de la mañanera o alguna otra cosa creativa que pueda ser el señor pero de que va a dejar un cagadero va a dejar el mayor cagadero posible para que luego digan oiga ¿y cómo le hago con este? ¡ay! yo ya me iba pero Claudita me necesita no me dejan descansar va a decir yo ya había prometido pueblo de México yo había prometido sinceramente que ya me iba pero son muy pendejas y el pueblo me necesita el Mesías pero ¿sabes qué? y justo ahorita que mencionan el tema de Claudia y la relación bilateral y la relación con Canadá con Estados Unidos Claudia también puso un tweet donde decía pues es que también lo hace Estados Unidos Estados Unidos también elige a sus jueces por voto popular y eso es totalmente falso pero el Twitter de Claudia no lo maneja pues no pero al final es totalmente falso y creo que es importante le dice oye pásame tu celular dame tu cuenta yo lo voy a manejar yo voy a decir lo que tienes que decir es tu community manager sí 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 Ambro es el community manager de Claudia pero es importante decirle a la gente que es totalmente falso porque también como decía o sea López Obrador sabe capitalizar este odio o este rencor hacia la gente y ahora hacia Estados Unidos tan así que también Claudia ya rectificó y lo volvió a decir también que España tiene que pedir perdón por la conquista lo volvió a decir Claudia y entonces dices a ver o sea en qué parte de la historia estás aparte otra el common law que es lo que hace Estados Unidos que se hace en Australia y en Inglaterra o sea no es lo mismo que elegir por voto popular o sea no están haciendo lo mismo en Estados Unidos no se eligen por voto popular lo que hacen es seguir nada la jurisprudencia los jueces que ya están que es decir los casos que ya se han hecho de forma similar y los jueces tienen otra función en Estados Unidos son administradores quien da los veredictos son el jurado totalmente entonces no tiene punto de comparación pero es es un debate estéril ¿por qué? porque no solo nosotros lo sabemos también ellos lo saben o sea todos los que están defendiendo la reforma judicial saben que es una monumental pendejada lo saben pues lo sabe perfectamente Loretta Ortiz lo sabe perfectamente salió al tanto así que hablaban en contra de ella en contra de la reforma les ordenaron que no y entonces todo el mundo obedece pero o sea ¿para qué discutimos si ya sabemos que lo que están haciendo es repetir como pinches pericos o sea es un debate pero no les vas a cambiar nunca la narrativa porque es lo que hacen es un pinche disco es una grabación estás discutiendo con una grabación ¿no? sí, claro oye y también no sé si te estoy sacando del hoyo deprimiendo más no, a ver creo que me estás manteniendo en este estado también creo que como lo comenté o sea estamos hablando un jueves esto es muy fresco todo lo que está pasando emocionalmente este hay todavía bastantes heridas abiertas que falta que cicatricen y en lo que coincido completamente con ustedes falta que cicatricen para que nos orientemos a un plan de acción o sea, creo que eso sí no va a cambiar nada el autolamentarnos el ver a quién le echamos la culpa sí, creo que pues si la clase política que pensamos en algún momento amiga nunca fue amiga nos vendieron etcétera pues vamos a tener que como sociedad encontrar el camino por nosotros mismos por nosotros mismos sin duda necesitamos fortalecer a la organización social que es lo que está sacando del hoyo a Venezuela o han visto ustedes que ah, es que el partido fulano donde chingados están los partidos de Venezuela ni saben cómo se llaman dónde está el líder dónde está el alito el marquito y el chuchito de Venezuela no existen quién es la que mueve todo eso la sociedad civil de qué partido es de derecha o de izquierda a todo el mundo nos vale madre nos vale madre en este momento si María Corina Machado es de izquierda o de derecha no, es libertaria está buscando la libertad de su país cuando las ideologías queden por debajo de las causas en ese momento ya chingados sí y eso es importante porque eso perdón y también que voy a hacer este paréntesis perdón pero fíjate que justo esto que mencionas es muy importante y creo que la gente tampoco lo ha entendido y sobre todo la clase política no porque estos dos senadores que mencionabas que se fueron a Morena Araceli, Saucedo y José Sabino Herrera que no se les olviden jamás esos nombres los entrevistaron ayer y escuchaba que ellos decían es que nosotros siempre hemos sido de izquierda no nos podíamos ir a la derecha tenemos que respetar nuestros ideales y por eso nos fuimos a Morena pero a ver no es un tema de ideología como bien lo dices es un tema de causas o sea si ves que tu izquierda izquierda lo estaba echando todo a perder ¿por qué te vas a la izquierda y por qué no mejor te unes? porque les dieron dinero o sea vamos a acabar con la corrupción comprando senadores ¿cuánto vale un senador? fuimos a comprar senadores para acabar con la corrupción como dices eso es o sea por un lado aquí es discutir con grabadoras por otro lado es discutir con maromas o sea ya me di cuenta después de irme con el PAN ya me di cuenta que no quiero estar en la derecha oye pues mamita tantita dignidad es que es discutir con una grabación o sea no les vas a ganar nunca porque es una grabación oye y otra cosa en la que no quiero que acabe este programa sin que comentemos hay un comunicado que se está haciendo completamente viral del que yo creo que tú nos puedes ayudar y es el de Guadalupe Costa Naranjo representando al Frente Cívico Nacional en el que se advierte que si se llevan las reformas por fast track entonces las organizaciones civiles van a impedir la toma de protesta de Claudia Sheinbaum van a tomar en San Lázaro en San Lázaro no impediríamos la toma de protesta de Claudia Sheinbaum porque pues ya la declararon este presidenta electa que no legítima pero electa pero que no sea en San Lázaro pero platícanos o sea platícanos ¿por qué? porque o sea ahonda en ese tema bueno es no solo tomar se necesitan medidas un poquito más enérgicas en ese sentido es si ustedes están dispuestos a todo nosotros también debemos estar dispuestos a todo y es una tendría que ser una protesta absolutamente pacífica en donde la ciudadanía se haga sentir decir no estamos de acuerdo ¿por qué? porque ellos lo que quieren es aplastar a una minoría grandísima 42% es una minoría muy grande muy muy grande entonces no pueden aplastarnos y lo que nosotros tenemos que hacer es salir y decir no estamos de acuerdo con eso y dejar testimonio de ello no pudo tomar posesión en el palacio legislativo de San Lázaro ¿por qué? porque no lo merece porque hicieron trampa pues va a ser presidenta pues sí pero legítima no va a ser y no le vamos a dar el espacio de representación de la ciudadanía del pueblo de México a alguien que no lo merece ese es el punto de vista de nosotros lo que estamos llamando es si ustedes insisten en pasarse por encima todos los procesos nosotros vamos a tomar medidas extremas y medidas extremas es ir a tomar el palacio no digo tampoco la primera vez que toman el palacio pasa todo el tiempo van y toman el palacio es un acto simbólico pues que vayan y tomen posesión de hecho ni es indispensable la toma de posesión ya no es de que si no los dejamos tomar posesión López Obrador si ganó automático cuando el nuevo presidente llega a la toma de posesión ya es presidente el güey que llega con su bandita es el expresidente más se la cambia es un protocolo ese protocolo ya es presidente o sea nosotros no podemos impedir que sea presidente o que diga mejor vale madre ya es pero es un posicionamiento de no vamos a avalar esto es un posicionamiento cambiando justamente la posición de ya no somos una democracia porque ya no tenemos nos quitaron todas las herramientas para defendernos ya no tenemos ya no tenemos ninguno de los poderes ya no tenemos la ley de nuestro lado ya la pueden manipular como quieran nuestra legítima defensa como ciudadanos se valen muchas cosas siempre y cuando nosotros eso no implica romper la ley no lo implica es desobediencia civil que no implica romper el estado de derecho desde nuestro punto de vista pero si una resistencia civil y eso estamos llamados a hacer resistencia civil creativa eso es lo que estamos llamados a hacer a demostrarle a este poder corrupto a este autoritario con tintes dictatoriales que nosotros vamos a resistir y vamos a resistir y además hay que resistir de buena vida eso me gusta eso me gusta todavía no estoy ahí pero la siguiente sesión de terapia se va a tratar para llegar a eso pues todo este programa con mucho respeto les dijiste pendejos no hay un respeto ah hay un respeto bueno al que me dirigí con respeto fue a Amanda yo creo que no hay nada más peligroso en el mundo que un pendejo con mucho poder si y estos son bastantes si y estos son bastantes y tienen bastante poder y tienen bastante poder hay que aprender a cuidarse de los pendejos con poder hay que aprender porque además hacen cosas muy pendejas y aunque se dañen se inmolen a ellos mismos son capaces de rociar a alguien con gasolina y rociarse al mismo tiempo el problema no me vale me vale más si se queman ellos el problema es que también me quemaría yo entonces hay que tener cuidado a mí me gustaría a mí me gustaría nada más terminar con una pregunta para el invitado de hoy que quiero y que estimo mucho y lo admiramos mucho ¿qué seguiría? por ejemplo y de verdad que siento mucho empatía con Vero porque o sea yo estoy también en la lucha y quiero hacerlo y tengo ganas pero por ejemplo en Venezuela por más que hubo intervencionismo internacional Maduro sigue siendo el presidente y dice soy el presidente pero está completamente ¿qué pasaría en México si ya no tenemos lo que había escuchado justo cuando iba para acá un spot de la Comisión Nacional de Derechos Humanos si ya no tenemos estas instituciones que pudieran ayudar ¿qué pasa? ¿qué pasaría? si habría alguna repercusión las creamos desde la sociedad civil antes de que existiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos existió el Centro de Derechos Humanos para el Bato Lomé de las Casas que fundaron por ejemplo mis papás en San Cristóbal de las Casas eso era no existía el INAI pero existía Transparencia Mexicana o sea nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos llegamos a institucionalizar eso pero si nos lo quitan lo volveremos a construir volveremos o sea no nos vamos a quedar cruzados de brazos ¿y qué vamos a hacer hacia adelante? y se los pongo sobre la mesa porque a mí me parece que es un tema muy importante para cerrar nosotros desde la sociedad civil al menos desde el Frente Cívico Nacional si estamos planteando la creación de una nueva fuerza política emanada desde la ciudadanía con algunas características que son básicas como por ejemplo que quienes tengan cargos directivos en esa organización no pueden tener no pueden acceder a un cargo de elección popular que quien quiera ser candidato a algo tiene que ganarlo en las urnas en elecciones primarias y que las plurinominales sean para causas y no para los compadres entre otras cosas entonces esa nueva fuerza política tiene que poner desde la ciudadanía el ejemplo de cómo tienen que ser las demás así cuando veas que ah eso sí me gusta a eso sí le creo a eso sí puedo opinar entonces los otros van a tener que abrirse porque si tú vas y le tocas las fuertitas a los tres ya fuimos y se las tocamos y nos mandaron a la chingada literalmente aunque se muriera el PRD nos cerró los puertos bueno pues estamos acabando este programa de verdad muchísimas gracias amado muchísimas gracias Marifel gracias a Miguel que se tuvo que ir pero muchísimas gracias en realidad lo censuramos lo censuramos ya no nos estaba teniendo muy bien ya que hay en ese joven pero también muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron este fin de semana nos vemos mañana yo no pero bueno soy dos veces joven nomás para los una vez joven compártan este programa por favor a los uno dos y tres veces jóvenes de verdad se los vamos a agradecer mucho y nos vemos el siguiente sábado en Jóvenes Atí gracias familia atípical muy buenos días este jueves con mucha rabia y muchísimo coraje les presento mi carta semanal de atípical en la cual se la dirigí a los siete consejeros del INE y a los tres magistrados del tribunal que nos traicionaron y como cada jueves les recuerdo que me hagan el favor de viralizar este video entre sus cuates sus familiares y compañeros de trabajo mil gracias bien vamos a la carta la cabeza de la carta dice carta dirigida a siete consejeros del INE y a los tres magistrados del tribunal electoral y entre paréntesis traidores de guerra asquerosos traidores de guerra el 2 de junio voté por el cambio ese 2 de junio voté por la ilusión de regresar a México al rumbo correcto de la democracia y de la república ese domingo voté por una persona con carácter de estadista y personalidad de humanista voté por Xochitl Galvez una mujer honesta ética inteligente sencilla y muy trabajadora que lo único que deseaba era servir a México retomando el camino que un aspirante a dictador con un complejo de inferioridad e ignorancia como ningún otro presidente en nuestra historia lo había hecho también ese domingo 2 de junio voté por el congreso con la alianza del PRI PAN y del PRD tres partidos que sobradamente nos habían demostrado a través de nuestra historia que sí sabían gobernar no como este gobierno asqueroso que nos deja después de seis años en completa bancarrota llegó la noche triste ese domingo 2 de junio a las 11 de la noche la asquerosa ratera de la disque presidenta del INE salió a dar los resultados del PREP ¿cuál sería mi sorpresa de que sin ninguna autorización de nadie esa traidora presidenta del INE leyó los resultados de los ganadores tanto para la presidencia como la del congreso ¿del congreso? ah chinga ahora resulta que esta basura sin ninguna autorización se adelanta y lee la posible conformación del congreso y al escuchar esa noticia me dije a mí mismo ¿quién autorizó a esta corrupta anunciar los resultados del congreso? inmediatamente supe la respuesta se acaba de consumar la elección de estado ese INE que tanto defendimos nos acaba de clavar la espada de Damocles sí asquerosos siete consejeros ustedes nos acaban de traicionar nos acaban de pisar pasaron varios días para que el conteo oficial de los ganadores finalmente Claudia ganó con 36 millones de votos Xochitl perdió con solamente 17 millones en el congreso Morena y sus ratones ganaron con el 54% y la oposición con 46% los morenos se quedaban con la mayoría simple gracias a Dios me dije no nos fue tan mal pero cuál fue mi sorpresa días después comienzan las discusiones y pataleos entre Morena y sus aliados con la oposición las ratas abogaban que se aplique la ley a su entender la oposición solamente abogaba que se aplique y como ya se sabía que siete de ustedes ya se habían vendido al dictador votaron a favor de la ilegalidad un paréntesis aparte merecen mi reconocimiento los cuatro consejeros que votaron en contra de la dictadura un aplauso a estos cuatro consejeros que votaban a favor de la libertad el diálogo y a favor de la democracia y por último llegamos con los magistrados del tribunal sí con ustedes magistrados del tribunal electoral ustedes tres magistrados vendidos y corruptos durante los últimos dos años ejercieron supuestos cinco de ustedes en lugar de siete como lo comanda la constitución durante estos últimos dos años Andrés se hizo peligro en no nombrar a los dos magistrados restantes porque no le convenía y que creen que sucedió con ustedes bola de traidores y de traidoras Andrés los compró y les aseguró su estadía hasta el dos mil veintisiete en lugar de que terminen este año y el próximo tal como les correspondía ustedes basuras de seres humanos no solamente se quedan hasta el dos mil veintisiete sino que serán candidatos automáticamente para ser ministros de la futura y corrupta Suprema Corte de Justicia y ya para irnos el Congreso estará compuesto por el setenta y cuatro por ciento de diputados de Morena y sus ratas en lugar del cincuenta y cuatro del voto que originalmente fueron electos repito setenta y cuatro por ciento en lugar del cincuenta y cuatro en cambio la oposición tendrá el veintiséis por ciento de los curules en lugar del cuarenta y seis de los votos en el que fueron electos escucharon bien veintiséis en lugar del cuarenta y seis por ciento los siete consejeros del INE y los tres magistrados del tribunal son ustedes unos traidores son unos vendepatrias unos corruptos una bola de mentirosos una bola de cínicos carecen de honor y carecen de dignidad son una bola de la mejor al igual que monreal y ebrard son una vergüenza para nuestro país consejeros y magistrados traidores que sepan una cosa la historia se los va a cobrar los mercados se la van a cobrar nosotros en atípica el tv seguiremos siendo la resistencia y los defensores de la democracia y la libertad de expresión y también se las vamos a cobrar y si no van a ser ni la historia ni los mercados serán sus nietos pero de que la pagarán la pagarán ya lo verán y tengo una postdata por desgracia aún falta la traición al poder judicial viva méxico familia típica esta es la carta de este jueves disfruten de nuestra programación tengan un lindo fin de semana si es que se puede y nos estaremos viendo el próximo jueves dios mediante muy buenos días chau